Música Hola que tal amigos de Zona Franca, buenas tardes, bonito miércoles, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante hasta este momento. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que hasta que se emite una sentencia definitiva quedarán detenidos todos los trabajos directos o indirectos en los 305 metros que fueron suspendidos de las obras de modernización del entroque a desnivel en la carretera federal 45 León a Silao y su cruce ramal a Comanjilla. Este miércoles a través de un comunicado la dependencia federal reiteró en estricto cumplimiento a los ordenamientos legales que acatará el fallo judicial del juez cuarto de distrito de Guanajuato y exhortó a autoridades a una pronta resolución debido a la importancia social de esta obra. En el comunicado se explica que acatando las indicaciones se detuvieron los trabajos de una longitud de 305 metros de un total de 1.600 en el que se busca continuar con el proceso legal para resolver esta situación. Mientras que el gobierno federal avanza en los proyectos para dotar de agua a estados como Jalisco con la presa El Zapotillo y también a Nuevo León, en Guanajuato todavía no hay una respuesta pese a que ya está casi todo firmado para que se eche a andar el proyecto. Lo anterior lo dijo el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, quien agregó que esperan que pronto les den una cita en tanto el Estado no pueda hacer nada hasta que se tenga un aval por parte de la Comisión Nacional del Agua. Rodríguez Vallejo externó que esta presión que harán de manera adicional sería mediante un llamado público para que después se regale una cita con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y presentar el proyecto final como él lo pidió. Un total de 173 protocolos ALBA y solo 5 alerta AMBER son las que siguen activas en el portal de la Secretaría de Gobierno de Guanajuato. Sin embargo, las cifras resultan ambiguas tras el contexto de desapariciones que hay en el Estado de Guanajuato, pues oficialmente hay más de 2.700 personas desaparecidas hasta agosto de 2022. Y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en este año solo hay 9 infantes en estas condiciones. No se olviden de visitarnos nuestro portal zonafranca.mx y también de estar pendiente de todo nuestro contenido en nuestras redes sociales. Más tarde vean la información que les preparaba Bania Jaramillo. ¡Gracias!